El compromiso tanto del radicalismo como del PRO es mantener el frente, eso siempre está, más allá de que queremos buscar los candidatos más competitivos para esta elección, pero no por una cuestión o una ambición personal, es una cuestión ya de construcción política y del modelo de provincia que nosotros queremos. Nosotros lo que nos une es tratar de transformar una provincia que la estamos viendo, que le falta agua, que le falta seguridad, que le falta salud, y que vemos que mientras que se inunda partes de la provincia de Salta, el gobernador está cantando en la serenata de Cafayate con total impunidad con respecto a lo que está pasando. Y es una imagen que se reitera, no es que es un caso aislado, lo encontraron justo esta vez. Entonces creo que eso es el objetivo, eso es el compromiso y en eso estamos construyendo. Y por eso las mesas de diálogo y de consenso es un ejercicio que hay que fomentarlo, que no es sencillo, pero que hay que tenerlo presente. Y creo que el compromiso que tiene, o por lo menos el mandato que tiene Miguel Nani después de la convención, es mantener Juntos por el Cambio. Así que calculo que, por eso digo, no hubiera noticia, y calculo que esa va a ser un poco la línea conductora de Juntos por el Cambio. Si te toca al revés, ¿estarías dispuesta a acompañar sin ser candidata a gobernador? Lógico, porque nosotros estamos en ese armado y eso tiene que estar presente. Ahora, obviamente que nosotros cuando decidimos tener un candidato y lo ponemos, es la primera vez que vamos a perder una candidatura, porque siempre el PRO acompañó a otro candidato, acompañó a otra fuerza. Y la realidad es que a veces las demostraciones son oportunismos electorales, lo vimos hace muy poco, que utilizan el sello de Juntos por el Cambio o el sello del PRO, llegan a los lugares donde quieren llegar y después se cambian la camiseta sin ninguna impunidad, ni pudor, ni vergüenza. Y después quieren explicar lo inexplicable y hacernos creer a nosotros que nosotros somos los confundidos. Pero bueno, la gente está cansada de eso, me parece. Y esto responde a un pedido de la sociedad, preséntense, juéguenla.